Bueno compañeros, lastimosamente no pudimos hacer el video porque viene la hora de la madrugada, pero esta es nuestra mejor captura del día, que digo que aquí abajo, barracudas de buen tamaño. Bueno ya saben, aquí hay una plataforma, y hay las buenas barracudas. Se apagó. Están aquí, no te preocupes. Para aquí. Gracias por ver el video.